Este fin de semana se celebra el Día de la Madre. Las primeras celebraciones del día se remontan a la Antigua Grecia, en donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Posteriormente, los romanos llamaron a esta celebración Hilaria. Cuando la adquirieron de los griegos, se celebraba el 15 de marzo en el templo de Sibeles, y durante tres días se realizaban ofrendas. Con la llegada del cristianismo, se transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la madre de Jesús. En el santoral católico, el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, fecha que los católicos se adoptaron para la celebración del Día de la Madre. En Inglaterra, hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres. Los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras. Además, como muchas personas trabajaban para gente acaudalada y no tenían la oportunidad de estar en sus hogares, ese domingo se le daba el día libre para visitar a sus familias. En 1870, la poetisa y activista Julia Ward Howey escribió la proclamación del Día de la Madre, un apasionado llamado a la paz y al desarme. Durante un par de años, Ward Howey empezó sus esfuerzos en llevar a cabo un congreso de esta naturaleza. Su origen contemporáneo se remitiría al Día de la Amistad de la Madre y las reuniones del Día de la Madre, organizadas en 1865 o 1868 por Anna Jarvis, en que las madres se reunían para intercambiar opiniones sobre distintos temas de actualidad. De todos modos, en 1873, mujeres en 18 ciudades estadounidenses realizaron una reunión del Día de la Madre. Boston lo siguió celebrando durante al menos una década más. Al paso de los años, se fueron apagando más festejos. Howey continuó trabajando por otras vías, por los derechos de las mujeres y por la paz. El 12 de mayo de 1907, dos años después de la muerte de su madre, Anna Jarvis quiso conmemorar el fallecimiento y organizó un Día de la Madre para hacerlo. A partir de entonces, encabezó una activa campaña que fue extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos. Los días correspondientes a las celebraciones se muestran según el calendario gregoriano. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora o Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo y coincide con el Día de la Madre y la fiesta nacional en algunos países. Así que el Día de la Madre depende de cada uno de los países, dependiendo en este caso en Sudamérica. Y aquí tenemos un bello mensaje para las madres en su día de parte de todo el equipo de InformaTemas. A ti que me diste todo sin pedir nada, a ti que dejaste todo por mí, a ti que entregaste todo por mí. Hay solo una persona que siempre nos mira con los mismos ojos, para ella siempre somos lindos y hermosos, para ella somos los más inteligentes y talentosos del mundo, para ella somos casi perfectos, carentes de defectos. Ella es nuestra mamá, ojalá que yo por siempre. Gracias mamá y felicidades en tu día. Un mensaje muy fraterno por parte de todo el equipo de Más TV Producciones S.A.S.